La doctora Alicia Deus es una especialista en el tema, ella además es la co-redactora de la Ley de Violencia de Género, 19.580, de la ley que modificó justamente el capítulo 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que refiere a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además es de las pioneras en haber escrito trabajo sobre el rol de la defensa de niños, niñas y adolescentes en juicio, entonces nos pareció muy oportuno. La jornada apunta justamente a analizar en todos los ámbitos de intervención de niños, niñas y adolescentes, es decir, tanto el de urgencia como en los procesos comunes de familia, el derecho a la defensa, cómo debe abordarse la defensa de los niños. Enfocado en las personas que están en el derecho, pero también esto toca tangencialmente a todos los operadores, todos aquellos que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, para dar un ejemplo de la situación, tenemos gente de INAU, gente de MIDE, de INCRIPTA en estas jornadas, gente de la policía, porque todos en lo cotidiano tratamos con niñas y niñas y adolescentes, más allá de que obviamente nosotros estamos en lo diario y es nuestro ejercicio básicamente, pero desde las escuelas, los CAIF, es muy importante entender, porque no solamente nosotros acá lo enfocamos desde el punto de vista de la defensa, el por qué la importancia del derecho a la defensa de los niños y adolescentes, pero es porque los niños tienen derechos, son sujetos de derechos y nosotros en lo cotidiano, la sociedad tiene que entender cómo son esos derechos, cómo respetárselos, porque en definitiva se llega al Poder Judicial porque hay vulneración de esos derechos o eventualmente hay necesidad de plasmarlos en un proceso, por ahí simplemente de visitas, a veces un cambio de residencia de ese niño, implica tener que hacer un cambio en lo educativo, por eso es importante y es un llamado a la sociedad toda, obviamente van a estar mucho más motivados aquellos operadores jurídicos, pero es una jornada que va a ser muy interesante para todos en general. Si bien las inscripciones mediante el correo electrónico estaban hasta el día de ayer, hasta el día 20, igualmente se mantienen las mismas acá en la sede de los juzgados letrados de familia, primero, tercero y séptimo, que queda en la calle 33, esquina Artigas, en el segundo piso, pueden pasar por el juzgado, solicitar la inscripción y bueno, y acá se los va a inscribir para que puedan participar de la jornada y también se va a recibir en caso de la inscripción, el cobro, o sea, se va a poder abonar acá directamente en el juzgado. ¿Cuánto es la matrícula? Bien, la matrícula es para, bueno, los que son socios de la asociación, es gratuita, para los que no, tiene un costo de 500 pesos y para los estudiantes 200 pesos.